¡Hola diseñadores y diseñadoras! Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a modelar superficies y para ello vamos a realizar una pieza. Para modelar la pieza de hoy podemos venir aquí a nuevo y podemos seleccionar o modelo o safe study. Aquí vale, esta o esta. Y en este caso voy a empezar en modelo. Selecciono y acepto. Vamos a empezar dibujando este drogis que se ve aquí. Vamos a empezar dibujando desde el sistema de coordenadas de referencia una línea de 150. Después dibujaremos una circunferencia y dibujaremos esta línea y esta otra, formando aquí un arco. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos a empezar por aquí. Venimos a croquis y seleccionamos este plano, ¿vale? Plano y Z. Clip y acepto. Vengo a línea, pincho aquí y dibujo una vertical de 150. Y el ángulo como está. Lo posiciono así, cierro esto, pincho en círculo, pincho aquí y dibujo un círculo de 150 de diámetro. Cierro, pincho en línea, pincho en el centro y tiro una horizontal, por ejemplo, hasta aquí. Pincho ahí, una línea, por ejemplo, hasta ahí, pincho otra vez aquí en el centro y otra línea, por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto y ahora voy a cotar, ¿vale? El ángulo. Vengo aquí y cota angular. Selecciono esta línea y esta. Y el ángulo le marco 40. Enter. Cierro. Pincho en cota angular. Esta línea y esta línea y este ángulo le marco 100. Y enter. Cierro. Me quedo así. Y ahora voy a recortar. Para ello vengo aquí. Recorte rápido. Quito este trozo. Esta línea también. Esta. Este trozo. Este otro. Quito esto. Este y este. Cierro esto. Y dejo solo este ángulo, ¿vale? Finalizo el croquis pinchando aquí. Vengo aquí. Y pincho aquí. En isométrico para centrar este croquis. Me alejo un poco. Y lo que voy a hacer ahora va a ser dibujar un plano a 200. Para ello vengo aquí. Pincho un plano de átul. Y selecciono. Deducido. Pincho este plano. Plano. IZ. Un clip. En esta dirección, ¿no? Doble clip. Y aquí le marco. Menos 200. Acepto. Y ahora vengo aquí en croquis 1. Botón derecho. Copiar. Botón derecho otra vez. Y pegar. Aquí me pide especificar el sistema de coordenadas de referencia. Pincho ahí. Selecciono el plano. Lo posiciono así, ¿vale? Estos ejes. Y acepto. ¿Ves? Ya me lo ha copiado. Ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar una línea, ¿vale? Vengo aquí. Y. Pincho aquí de frente, ¿vale? De frente. Me alejo un poco. Curva y línea, ¿vale? Línea. Selecciono aquí. Selecciono aquí. El punto superior, ¿vale? Y dibujo una línea horizontal de 200. Hasta ahí. Acepto. Y vuelvo aquí. A isométrico. Estaba aquí. Vengo. Inicio. Superficie. Y barrido. Y ahora. Selecciono la curva. Pincho en esta. Vengo aquí a arreglar conjunto nuevo. Selecciono esta otra. Y selecciono la curva. Pincho esta línea, ¿vale? Y acepto. Y he dibujado. Una superficie. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar. Una superficie aquí, ¿vale? Pero va a ser tangente. A este arco. Para ello vengo aquí. Plano. Y. Aquí selecciono. A ver si lo veo. Tangente, ¿vale? Tangente. Selecciono. Este punto. Y ahora. Esta superficie. Y ves. Ya me ha dibujado un plano. Pincho. Y arrastro. Hacia abajo. Acepto. Y ahora voy a dibujar aquí. Un rectángulo. En este plano. Para dibujar una superficie. Y luego unir. Esta. Con la que voy a dibujar. Para ello vengo aquí. Croquis. Y selecciono este plano. Acepto. Vengo aquí a rectángulo. Pincho aquí. En esta esquina. Y dibujo un rectángulo. De anchura 200. De anchura 200. ¿Vale? Enter. Cierro. Y finalizo el croquis. ¿Ves? Este croquis de aquí. El 2. Botón derecho. Y ocultar. Y este es lo mismo. Botón derecho. Y ocultar. Y ahora. ¿Cómo relleno yo? Este rectángulo. Que he dibujado. De superficie. Vengo aquí. Y área de relleno. ¿Vale? Y voy seleccionando. Esta línea. Esta otra. Y esta otra. Y esta. ¿Vale? Hasta cerrarlo. ¿Ves? Acepto. Vengo aquí. Y pincho en isométrico. Y ahora voy a dibujar lo mismo aquí. ¿Vale? Vengo aquí. Y tangente. Selecciono. Este punto. Y el objeto. Es esta superficie. Pincho. Y arrastro. Más o menos hasta ahí. Y acepto. Y lo mismo. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Acepto. Vengo aquí. Y el rectángulo. Pincho ahí. En la esquina. Y dibujo un rectángulo de 200. De altura. Y de altura. 220. Y enter. Cierro. Y finalizo lo que lo que es pinchando aquí. Lo oculto. Y lo mismo. Para rellenar este rectángulo. Vengo aquí. Superficie. Y área de relleno. ¿Vale? Y selecciono esta línea. Esta. Esta. Y esta otra. Y acepto. Voy a continuar dibujando aquí un croquis. Después dibujaré otro aquí. Y por último. Dibujaré otro aquí. Cerrando esta pieza. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Y Z. Un clip. Y acepto. Pincho aquí en línea. Bueno, en círculo. Perdona. Y dibujo un círculo. Aquí. ¿Vale? Me acerco aquí con un cursor. Y ya me alcancé. El centro. El diámetro era 150. Y cierro. Pincho en línea. Pincho aquí. Y. Una línea. Hasta aquí. ¿Vale? Una horizontal. Pincho aquí. Y una línea, por ejemplo, hasta ahí. Cierro. Pincho en línea. Pincho ahí. Y otra, por ejemplo, hasta aquí. Pincho aquí en el corte rápido. Quito este trozo. Este otro. Y este. Cierro. Y finalizo el croquis pinchando aquí. Y ya tengo un croquis. Y lo que voy a hacer ahora es reinarlo de una superficie. Vengo aquí. Área de relleno. Selecciono esta línea. Esta otra. Esta y esta. Y acepto. Pincho y giro. Me posiciono. Así. Vengo aquí. Plano de dato. Y selecciono. Y selecciono. En vez de tal agente deducido. Marco este plano. Y Z. Y aquí la distancia. Menos 200. Pincho y arrastro. Siendo un poco más grande. Y acepto. Y acepto. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Acepto. Vengo aquí. Y selecciono. Y selecciono. Y selecciono hasta cada bala izquierdo. Y así lo veo de frente. Bueno. Este plano lo puedo hacer un poco más grande. Doble click. Pincho. Y arrastro. Y lo posiciono más o menos ahí. Acepto. Y ahora aquí. En croquis. Que dice. Doble click. Vengo aquí otra vez. Y lo posiciono. Bueno. Pincho en izquierdo. Para posicionarlo de frente. Pincho en círculo. Me acerco aquí. Y dibujo un círculo. Que ya me lo marca aquí. En el centro. ¿Vale? Le marco 150. Perfecto. Pincho en línea. Pincho en esta esquina. Y dibujo. Una horizontal hasta aquí. Pincho ahí. Una línea por ejemplo hasta ahí. Pincho aquí. Y otra línea por ejemplo hasta ahí. Cierro esto. Pincho un recorte rápido. Quito este trozo. Este. Este otro. Y este de aquí. Y este otro. Cierro. Y finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora. Botón derecho. Y ocultar. Lo posiciono en esta vista. Y voy a rellenar. Esto. Haciendo lo mismo. Este área. ¿Vale? Vengo aquí. Y área de relleno. Selecciono esta línea. Este arco. Esta línea. Y esta otra. Y acepto. Como has ido viendo. Hemos dibujado diferentes croquis. Y los hemos ido rellenando con esta función. ¿Vale? Área de relleno. Me quedaría dibujar aquí un rectángulo. Y aplicarle área de relleno. Vengo aquí. Plano de átum. Y aquí selecciono dos líneas. Una línea es esta. Y otra es esta. Y me dibujo aquí un plano. Acepto. Pincho un croquis. Y selecciono este plano. ¿Vale? Y acepto. Y aquí. Dibujo un rectángulo. Desde esta punta. Hasta esta otra. ¿Vale? Finalizo. Pinchando aquí. Botón derecho. Y ocultar. Vengo aquí. Y área de relleno. ¿Vale? Marco esta línea. Esta. Esta. Y esta otra. Y acepto. Como has ido viendo. Y he comentado anteriormente. Hemos dibujado. Diferentes croquis. Y les hemos aplicado. Esta área de relleno. Pero ahora. Yo quiero convertir. Esto. En un cuerpo sólido. ¿Cómo se hace eso? Vamos a aplicar. La función coser. A esta cara. Voy a coser esta cara. Con esta. Esta con esta. Bueno. Todas. Dejando solo una. Y ahora aplicar. La función coser. Se va a convertir. En un cuerpo sólido. Para ello. Vengo aquí. Más. Y coser. ¿Vale? Coser. Y selecciono. Esta superficie. Con esta otra. Y acepto. Otra vez. Más. Coser. Esta superficie. Con esta otra. Acepto. Coser. Giro. Esta con esta otra. Vengo aquí también. Pues ven aquí. Esta con esta otra. Y me faltaría esta de aquí. ¿Vale? Vengo aquí a más. Recuerda. Pues ven aquí. O aquí. ¿Vale? Más. Y coser. Esta de aquí. Con esta. Y ya tendría ya el cuerpo. En un sólido. ¿Vale? He aplicado. Coser. A las caras. ¿Cómo se ve esto? Vale. Vengo aquí. Vista. Y. Vamos a hacer una sección. Sección de corte. Bueno. Pincho aquí. ¿Vale? Evitar sección. Y por defecto ya me sale esto. Bueno. Esto lo puedo. Pincho. Y arrastro. ¿Vale? Y puedo dibujar ya. Diferente sección. O pincho y giro. Bueno. Este es el plano. ¿Ves? Pincho. Y lo giro. Y también saldría otra sección. Bueno. Aquí me da pie a dibujar. Diferentes secciones. ¿Vale? De este sólido. Que he creado. O aquí. Mira. Cierro esto. O posición así. Pincho y giro. ¿Ves? Ya me crea esta otra sección. Bueno. Yo voy a dibujar una. Por ejemplo así. Pincho y arrastro. Por ejemplo así. Y acepto. ¿Vale? Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Y ahora por ejemplo. Te puede ocurrir que hayas terminado de dibujar ya esta pieza o este sólido. Y quieras cambiarle de tamaño. Hacerlo más grande o más pequeño. ¿Cómo se hace eso? Pienso aquí. Inicio. Más. Y engrosar. ¿Vale? Se despliega este menú. Seleccionas la cara. Seleccionas esta parte porque ya es todo uno. Es un sólido. Y ves. Ya cambia de tamaño. Aquí le marcas el valor que quieras. O pinchando aquí. Bajando o subiendo ya cambia el tamaño. Yo le voy a poner un tamaño de 100. Y le acepto. Una vez aquí vamos a cambiar a Save Studio para dibujar unas geometrías básicas. Venimos aquí. Y pinchamos aquí. Save Studio. Y una vez aquí. Pinchamos aquí. ¿Vale? Aquí arriba. Clip. Y me quedo así. Una vez aquí. Para dibujar una geometría básica. Vengo aquí. Bueno. Me alejo un poco. Me posiciono aquí en esta parte. Y vengo aquí. ¿Vale? Forma de la primitiva geometría. Y aquí. Sale este menú. Y puedo seleccionar esfera, cilindro y un toroide. Pincho en esfera. Y se ha posicionado aquí. Pincho y arrastro. Y lo posiciono, por ejemplo, aquí. Y aquí el tamaño. Le voy a poner 500. Y acepto. ¿Ves? Ya me ha dibujado ya una esfera. Voy a dibujar otra geometría. Vengo aquí. Y un cilindro. Pincho y arrastro. Y lo posiciono, por ejemplo, aquí. Estomadores. Os puedes cambiar. O vienes aquí y pinchas y arrastras. ¿Vale? Acepto. Acepto. Vengo aquí y voy a dibujar un toroide. Pincho. Y lo posiciono aquí. Y acepto. Y ahora aquí. Puedo venir, por ejemplo, aquí. Transformar la jaula. Selecciono esta vista y esta cara. Pincho y arrastro. ¿Ves? Y modifico la geometría de esta esfera. O puedo pinchar y arrastrar hacia arriba. ¿Vale? También. Yo lo voy a dejar así, por ejemplo. Un poco hacia arriba. Acepto. O pues vengo también aquí a fusionar la cara. Seleccionar esta cara y esta otra. Esto es ya para dibujar diferentes geometrías. Y decir que transfusione. ¿Vale? Aceptas. ¿Ves? Y atrás ha fusionado. Otro ejemplo. Puedes venir aquí y dividir la cara. Seleccionar esta cara. Y aquí, por ejemplo, pones dos. Aceptas. Y ves. Ya dibuja ya diferentes geometrías. O por ejemplo, puedes venir aquí a extrudir la jaula. Seleccionar esta cara. Y pincho y arrastro. Y ves, se levanta otra superficie. Acepto comentarte que aquí hay diferentes comandos que modifican las superficies. Por mi parte, esto ha sido todo. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les voy a ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paol y nos vemos en el próximo vídeo.